Amigos, amigas, hablan de posible reconciliación entre el príncipe William y el príncipe Harry. Para eso tiene que suceder una serie de cosas que vamos a comentar en este vídeo y también vamos a comentar algo que ha salido hace muy poco en medios digitales ingleses en el cual hablan de una brutal pelea entre Harry y William antes del méxico, que es el conocido en el año 2020 que Harry y Meghan salieran de la casa real británica y se mudaran a California. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Como decía, vamos a tratar dos noticias en este vídeo. La primera, esa posible reconciliación entre William y Harry. La gélida ruptura entre el príncipe William y Harry pronto podría descongelarse después de un cambio de juego en la familia. Al final están condenados a entenderse, digámoslo así, ¿no? El príncipe William y el príncipe Harry han estado en desacuerdo durante mucho tiempo, pero la ruptura entre hermanos podría terminar pronto, según un experto que habló. El príncipe William y el príncipe Harry han estado en desacuerdo durante mucho tiempo y se especula que su supuesta profunda ruptura podría llegar a su fin debido a un cambio de juego, según un experto. Hay que recordar que ellos se llevan realmente mal o digamos que hubo una ruptura de relación entre hermanos cuando el príncipe Harry se molestó primero por, presuntamente, algo que habría dicho King Middleton a las espaldas, en fin, en plan racista y tal, que bueno, nunca fue confirmado. Y luego de esto, pues, parece ser que el príncipe William, al haber visto que hizo un documental en contra de la monarquía británica, hablando malos términos de todos, incluidos él y King Middleton, pues evidentemente están los dos en un tiray afloja que ninguno de los dos quieren pedir perdón. Los dos consideran que el otro hermano, respectivamente, le ha hecho daño y que primero tú y luego te pido perdón yo, pero primero tú. Entonces están en ese tiray afloja. También es cierto que la situación de William es un poco especial también. Al final tiene que mirar más por la monarquía que por la familia, digamos, fuera del núcleo de sus hijos y su mujer. Y para él, pues, está también primero la monarquía y hay ciertas cosas que tampoco puede perdonar a la ligera, ¿no? Habiendo puesto un poco en contexto, continuamos. El príncipe de Gales y el duque de Sasses no se han puesto de acuerdo en los últimos años. Esto se produce después de que Harry se casara con Meghan Markle antes de decidirse a mudarse al otro lado del charco, a Montecito, en California, Estados Unidos. Vale, bueno, desde que se mudaron a Estados Unidos los Sasses han trabajado en varios proyectos en los que hablaron sobre su época como miembro de la realeza de alto rango dentro de la familia real y no todas las revelaciones son positivas. Evidentemente, para ellos cobrar lo que han cobrado en este tipo de actos, de eventos, de entrevistas en Netflix y demás, han tenido que contar cosas privadas de la realeza. Si no, no cobrarían lo que han cobrado. La pareja se sentó con Oprah Winfrey en 2021 y su docuserie Harry Meghan se estrenará en Netflix en 2022. Se estrenó en Netflix en 2022 y luego en 2023 el príncipe Harry publicó sus explosivas memorias. Esper, fijaros, ¿no? Una memoria con 38 años que tenía en aquel momento, ¿no? Me parece un poco absurdo. Y todos estos proyectos agregaron más leña al fuego de la grieta que ya de por sí había entre ellos, ¿no? Pero en medio de los diagnósticos de cáncer del rey Carlos III y la princesa Kate y de cómo ambos están recibiendo tratamientos, se ha especulado que la brecha pronto podría aliviarse tras la noticia de la mala salud de su padre a principios de este año, pocos días después de que viajara al Reino Unido para verlo, apareció en The Good Morning America y dijo así que mi familia y mi vida en California son como son. Tengo otros viajes planeados. Eso me llevaría a través del Reino Unido o de regreso al Reino Unido. Así que ya sabes, pasaré y veré a mi familia tanto como pueda. También dijo, las enfermedades graves son el gran cambio a pesar de todo lo que ha sucedido dada la gravedad de la situación. Cualquier cosa puede pasar. Luego señaló que William está bajo una presión tremenda y agregó que una enfermedad grave puede ser un cambio de juego y que eso pueda acercar a la familia y que las enfermedades unen, ¿no? Podría haber algo que no sorprenda a todos. Decía en declaraciones a The Sun. ¿Podrías tener a todos los haces aquí? Es perfectamente posible que se produzca una reunión la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. ¿Podrías conseguir algo que nunca soñé que lo conseguiría? Fights Williams, el experto real, sí señaló que la ruptura entre los príncipes no se solucionaría tan fácilmente. Nadie ha dicho que todo en la vida sea fácil. Evidentemente, yo creo que cuando hay pretensión por parte de ambos, yo creo que ya está la mitad del camino hecho. Pero para eso hay que tener pretensión, bajar un poquito de los altares y no lo digo porque sean de la realeza, ya me entendéis, un poco de bajar un poco el ego y decir, oye, ¿qué te ha molestado de mí? Vamos a empezar por ahí. Pues a mí me ha molestado esto. Ah, pues yo no lo había interpretado así. Pues tal, pues cual. Y yo creo que ahí sí se puede llegar a un entendimiento, pero primero se tienen que echar las cosas un poquito a la cara. Esto se produce mientras los fanáticos de la realeza esperan el regreso del príncipe Harry a su tierra natal el próximo mes. El duque de Sasse volará de California a Londres el próximo mes para un evento de Invito Games en la Catedral de San Paul. Ya lo dijimos, el día 8 de mayo va a hacer un discurso. El discurso, en fin, lo típico que suele hacer. Al final, digamos que él es un poco el gancho para estos premios Invito. El príncipe Harry, evidentemente, cobra por ello, ¿no? Esto se produce después de que el autorreal Tom Kim nos dijera en una charla exclusiva que es probable que Harry venga solo, dijo que no hay manera de que Meghan traiga a los niños al Reino Unido. Y esto sería un poco también lo que criticarían el hecho de que regrese ahora con más tiempo, con previsión, que no fue como lo, digamos, el mes pasado, ¿no? El mes pasado, pues bueno, él no tenía previsto ir al Reino Unido, fue imprevisto, esto valga la redundancia de, bueno, mi padre ha sucedido esto, me acabo de enterar, voy a verlo. Y fue un poco de imprevisto y ahí, como pretexto de no llevar a los niños, vale. Pero yo creo que ahora le va a caer un hate impresionante como se le ocurra ir al Reino Unido y no vea a Kate o no vaya con sus hijos. O sea, yo creo que para que se calmase todo y no sea, en fin, más criticado en el Reino Unido, creo que debería de ir con sus hijos, aunque no vaya a Meghan. Se puede entender que no es de la familia, que no cae bien, que no se llevan bien y perfecto, pero que a su abuelo no le lleve a su nieto y que a Kate no la vaya a ver ni a su hermano en esta circunstancia, incluso a su hermano. O sea, no solo a Kate, sino habla con su hermano también y lo ve y lo saluda. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo lo estás llevando? De forma presencial, creo que le va a caer una bien grande al príncipe Harry. Como os decía, vamos a comentar aquí otra cosita y es que esta experta real, que bueno, ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de ella, digamos que es como la Pilar Eire o el Peñafield aquí. William y Harry se pelearon años antes del Mexit, que bueno, la salida de Meghan y Harry del Reino Unido, afirma un autor real que dice que no hablaron hace 20 años. Bueno, el biógrafo real Robert Lassey afirma que las cosas se enfriaron por primera vez para los hermanos el año en que se descubrió que Harry había estado fumando cannabis en 2002. O sea, digamos que siempre se ha protegido mucho al príncipe William. El príncipe William también ha hecho su fechoría, digamos, su fiesta, pero es verdad que era más comedido que Harry. Y bueno, al final han tenido broncas por todo esto. Aquí tenéis imágenes de jovencillos. Bueno, no solo es eso, sino que hubo más humillación para Harry tres años después cuando fue fotografiado vistiendo un uniforme nazi del desierto en una fiesta de disfrages de coloniales y nativos celebrada en la casa del saltador ganador de la medalla de oro olímpica Richard Middy. Hombre, yo entiendo que él tiene que ser más pudoroso a la hora de buscar en aquel momento. No me refiero de buscar un uniforme que no llamara la atención. Bueno, ponerse un uniforme nazi, la verdad, como que no, ¿no? Entiendo que es un disfraz, que también es una niñería, pero en fin. En medio del alboroto, Harry se disculpó públicamente y en ese momento el rey Carlos lo envió para que el gran rabino lo sermoneara. Según Robert, el experto real, Harry se siente molesto porque asumió toda la culpa de tales incidentes. Robert, en su libro Battle of War Brothers, la batalla de los hermanos, nos dice, Meghan no fue el factor original en la decisión del príncipe Harry de quitarse de encima a su familia en enero de 2005 tras el fiasco del disfraz de coloniales y nativos. Ahora sabemos que el príncipe Harry se sintió atraído a revaluar la participación de su hermano mayor y la injusticia de la aparición de William oliendo a Rosa hizo que Harry se sintiera alineado. Los amigos recuerdan no hablar y una ruptura bastante seria entre los hermanos en ese momento como la que hubo después de la venganza de las estupefacientes, que no se pueden decir algunas palabras en YouTube, en 2002, fíjense que estamos hablando ya de muchísimos años, más de 20 años, cuando Harry comenzó a darse cuenta del precio de ser el chivo expiatorio funcional. En esa ocasión, Lassie escribió que Harry y su amigo Pelley habían asumido la culpa de las travesuras salvajes en el pub, en Ratelbaum, cuando el verdadero líder del círculo de Ratelbaum ha sido William. Además de esto, la autora y periodista Katie Nicole recordó que un asistente real le dijo que por primera vez su relación realmente sufrió y apenas hablaban a Harry le molestaba el hecho de que William se saliera con la suya tan a la ligera. Bueno, al final un hermano mayor, pues sí que es verdad que tiene que mirar por el menor y si se tiene que chivar de ciertas cosas que no está haciendo bien, es por su bien, por protección. Pero bueno, yo creo que eso quedó ahí realmente antes de que apareciera Meghan en este triángulo de Harry, William y Kate Middleton, que se llevaban muy bien. O sea, eso yo creo que está olvidado, ¿no? Bueno, Lassie concluyó, era la función del hermano mayor. Bueno, lo que acabo de decir yo, no ser perfecto, lo fuera realmente o no, y era la función del hermano menor hacer que al resto de nosotros riéramos o nos quejáramos, sintiéramos desaprobación y en todo caso nos sentimos completamente superiores al pobre niño despistado. Este fue el papel de todos nosotros le dimos al príncipe Harry a lo largo de los años. Digamos que del niño malo y rebelde. Sigue después de que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaran el 8 de enero de 2020 que dejarían el cargo de miembros mayores de la familia real, siguiendo el modelo del Brexit, el término acuñado después de que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea en 2016, pues bueno, hicieron un poco también el juego de palabras de Meghan y salida de Exit, ¿no? Mexit. Un término acuñado por The Sun entró en la lista de las 10 palabras nuevas, más importantes, en el visionario Collins en 2020. Fijar hasta qué punto fue utilizada en aquel año la palabra Mexit por lo sucedido por esa salida de Meghan y Harry. Como se informó el pasado mes, según el corresponsal real de la BBC, Jane y Bond, el príncipe William, ha borrado a Harry de su mente y ya no lo considera una persona en su vida. Jane insistió en que el príncipe William no aceptaría a su hermano de regreso, ya que la confianza se rompió después de que el príncipe Harry atacara tanto en las memorias como en la entrevista de Netflix. Pero bueno, fijaros que esto está un poco contrapuesto con lo que acabamos de leer antes, ¿no? Es verdad que esto fue hace veintitantos años. Hay algunos expertos que piensan que esto es irreconducible, pero como hemos visto en el anterior, y bueno, aquí concluyo, decía que sí, que cree que es posible, que evidentemente no es fácil, pero que es posible de que entre ellos haya una reconciliación. Para ello, pues tienen que bajarse los dos un poquito e intentar hablar, dialogar. No cabe de otra. Pedirse disculpas en lo que hayan errado y listo, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.